¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Chicos, en vista de la creciente popularidad de GOG con respecto a Steam por esa polémica ley que han sacado al momento de hacer tu compra en Steam y que en realidad no es nada nuevo, o sea, esto lleva desde que se creó Steam, pero bueno, se saben, Internet haciendo de las suyas. Pues resulta que GOG tiene una política sin DMR, lo que significa que tener un juego aquí en la plataforma de GOG te dará acceso a los archivos .exe, a los archivos nativos de instalación del juego para que tú puedas instalarlo en cualquier lugar sin necesidad de tener ningún launcher ni de estar conectado a Internet. Eso es algo que Steam también tiene, la verdad amigos, pero la diferencia es que tú tienes que abrir la aplicación de Steam a pesar de estar desconectado de Internet. Así que en este video voy a enseñarles cómo acceder a esos archivos de descarga de toda tu lista de videojuegos que tienes en GOG. Que si tú sigues este humilde canal ya deberías tener un montón de juegos completamente gratis en esa plataforma de política más liberal para que puedas tener mucha más libertad con tus videojuegos. Así que vamos a empezar. Chicos, lo primero que tenemos que hacer es entrar a GOG y miren amigos, wow, ¿qué es esto? Croc Legends de Gobos. Poco se está hablando de esto, pero estamos viendo el remake de uno de los mejores juegos de plataforma de PlayStation 1. Un gran juego para jugarlo actualmente con unos gráficos un poco más actualizados. No sé si ustedes conocían esa noticia, gente, de que iban a hacer un remake de este juegazo que incluso va a estar también para consolas. Y obviamente aquí en PC solamente lo vamos a encontrar en GOG. Así que les invito a que lo añadan a su lista de espera. Y vamos a ver cuánto va a costar este juego que ya les digo que yo me lo voy a comprar amigos. Porque ese es un gran juego de Play 1 que vale la pena jugar. Y en Play 1 hay verdaderas joyitas que deberían volver amigos, como por ejemplo Hugo, ¿quién ha jugado? Les quiero dar aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, gente, cambiando de tema y dejando a Croc tranquilo hasta que salga. La verdad que aquí tenemos grandes ofertas, incluso juegos que están mucho más barato que en Steam. Y lo más importante, muchos juegos clásicos que no vas a ver en Steam. Y para acceder a tu biblioteca, pues tenemos que irnos aquí, gente, en nuestro nombre de usuario y le damos clic en Games. Y aquí lo vamos a encontrar amigos. Como yo les he dicho, si es que ustedes siguen este canal, van a encontrar un montón de juegos buenos. Ya sea antiguos o actuales como los LEGO, por ejemplo. O los Fallout o los Tomb Raider. Totalmente gratis, o sea, yo por estos juegos no he pagado nada. Así que, miren gente, les explico. ¿Qué pasa cuando ustedes escojan el juego, no? Por ejemplo, LEGO Star Wars. Si le damos clic aquí en donde dice Descargar e Instalar ahora. Lo tendremos instalado de modo normal. Pero la diferencia es que estos juegos vienen con su DRM de GOG. Porque GOG funciona como Steam, o sea, tiene una plataforma. Y tiene servicios en la nube muy parecido a Steam. Pero la diferencia es que GOG te permite jugarlo de manera 100% offline. Y exceder esos archivos que Steam no te da. ¿Y dónde están? Se preguntarán. Pues a Simple Amigos. Miren gente, volvemos a abrir el LEGO. Le damos clic acá, gente. Es muy rápido y muy fácil. Y aquí está. Donde dice Download Offline Backup Games Installers. Hay tres partes, como ven acá. O sea, esto es como si estuvieras descargando un juego pirata, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando han pirateado, le sale parte 1, parte 2, parte 3. Aquí sale lo mismo, gente. Esto depende de cuánto pesa el juego. Porque juegos más chiquitos, como por ejemplo los Ruins, no te da varias partes. Solamente tienes una parte nada más. O sea, solito el juego y listo. Y aquí se ve cuánto pesa cada juego, ¿no? O cada parte. Por ejemplo, parte 1, 1 MB. Parte 2, 3.4 GB. Y así, gente. Amnesia. Vamos a ver cuánto está pesando y cuántas partes tiene. 3 MB y 2.4 GB. Entonces, gente. Simplemente, ahora que tenemos acceso a estas partes, procederemos a descargarlo. Tenemos que darle clic acá, gente. Yo voy a probar instalando Worlds Revolution Gold Edition. Un juego que pesa muy poquito y que tiene dos partes. Vamos a darle clic aquí, gente. Y aquí, como pueden ver, ya se está descargando esta parte, ¿no? Y falta la otra parte que sí, esta va a demorar un poquito más. Porque esta parte pesa 1.4 GB. Esto ya depende únicamente de tu internet. Así que, gente. Aquí voy a hacer un parón y volvemos cuando ya lo tenga descargado. Ok, gente. Una vez que nosotros tenemos instalados los dos archivos, como ven acá, el primero que pesa muy poquito. Y el otro que está pesando 1.35 GB. Como se ve aquí, es un archivo BIN. Lo único que tenemos que hacer es abrir la aplicación, amigos. Que es esta, la que pesa muy poquito. Recuerden tener los dos archivos juntos en una carpeta separada del resto para que no lo confundan. Y para que no se pierda. Y tenemos que darle en Ejecutar, gente. Aquí elegimos el lenguaje de instalación. Vamos a darle en Opciones para elegir nosotros en dónde queremos instalar nuestro juego. Y yo tengo aquí, gente. Goge, instaladores, Worlds Evolution. Ajá, aquí lo tengo. Y podemos elegir incluso el idioma del juego. Vamos a ponerlo en Español. Y a pesar de todo pronóstico, tenemos que haber aceptado los términos y condiciones de Goge, gente. Le damos click aquí. Y yo les recomiendo que lean todo ese texto que se ve en pantalla para que no les agarren de huevones. Y luego no anden llorando por redes sociales. Así que, gente. A pesar de que Goge tenga su política sin DMR, igual vamos a tener que estar sujetos a sus términos y condiciones de ellos mismos. Así que, ni modo, toca aceptar esos términos. Y le damos en Instalar, gente. Nada más. Y si está instalando, miren cómo se ve acá. Incluso se ve un poco de publicidad del propio Goge. Que te está diciendo que te descargues su plataforma. Y mientras se va instalando, les voy a contar la diferencia de la plataforma de Goge. O sea, Goge Galaxy. O de instalar esos juegos de manera offline, como yo lo estoy haciendo ahora mismo. Y es que, chicos, aquí podemos leer la mayor ventaja que nos brinda Goge Galaxy. Que dice, Goge Galaxy te mantiene tus juegos al día. Te brinda todas las opciones multijugador. Es activo el guardado en la nube. Y se te hace mucho más fácil de instalar juegos y mucho más. Esa es la gran diferencia de Goge Galaxy. Que, a pesar de que tengas el juego offline, ese juego no vas a poder jugarlo de manera multijugador. No vas a poder acceder a los servidores que el propio juego brinda. Es por eso que ese tipo de instalaciones es más para juegos de un solo jugador. Juegos un poco más antiguos. Y que no tienen esos servicios de internet. Y una vez que hayamos terminado de instalar, vamos a revisar los archivos del juego. Porque quiero revisar qué es lo que nos está instalando. Y aquí está todo, gente. Miren, aquí tenemos el acceso directo del juego. Launch World Revolution. El archivo de desinstalación, el icono, incluso los DLCs. Vamos a ver acá, DLCs y todos los demás archivos que el juego necesita para correr. Así que yo, al momento de darle clic en Launch World Revolution, se debería abrir el juego directamente, sin necesidad de abrirse la plataforma de Goge Galaxy. Así que, vamos para allá. Abrimos entonces Launch World Galaxy. Y miren, gente, lo que se ve. Uy, le damos en permitir acceso. Otra vez, ¿no? Porque este juego tiene un multijugador, por cierto. Pero igual tenía que aceptar el Firewall activado, ¿no? Aquí está, amigos. Miren, gente. Y pues, amigos, esto es cierto. Podemos jugar ya el jueguito. Acá, un solo jugador. Y como este juego tiene multijugador, vamos a entrar a ver qué nos sale. Funciona Italy No Longer Supported. ¿Qué les dije, gente? Vamos a poder jugar cualquier tipo de juego de un solo jugador offline. Pero el multijugador no lo vamos a tener disponible. No necesitan mayor conocimiento. Pero hay algo que sí se está perdiendo. Que son las opciones de Save Data en la nube y el tema del multijugador. Escriban aquí abajo en sus comentarios. Y si van a comprar algo en Goge, pues tienes un link aquí abajo en la descripción. Para que uses al momento de comprar tus juegos y puedas apoyarme. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau.